La verdad que pese al empate del otro día, el equipo está haciendo buenos partidos, está siendo intenso, sólido y sobre todo estamos jugando bien con el balón. Es una pena que hayamos empatado, pero seguimos en buena dinámica y con muchas ganas e ilusión de afrontar los siguientes partidos. Sí, la verdad que es un partido especial. Allí vine en el fútbol, tengo familia, amigos, conozco a gran parte de la afición del club, además, y la verdad que con muchas ganas y ojalá sea con una victoria. Sí, la verdad que tenemos que seguir creciendo, mejorando, ir sacando resultados y sobre todo sería importante conseguir una victoria, pero bueno, seguimos ahí y a seguir en esta buena dinámica. Sí, la verdad que conozco el campo y depende mucho del tiempo. A ver esta semana si no llueve mucho, pero bueno, igualmente nosotros tenemos que adaptarnos a lo que hay y es lo que toca, sacar el partido delante. A ver, seguramente, seguramente sea un partido así, pero bueno, no se descarta nada porque también sabemos jugar con el balón y depende mucho del tiempo, del campo y de cómo sea el partido.